Y atentos porque los niños podrán disfrutar de la exposición inmersiva de Pompeya en matadero gratis hasta este próximo domingo, una iniciativa que coincide con el fin de las clases. Por cada entrada de adulto, el primer niño será gratis y el segundo pagará el 50%. La exposición Pompeya se ha prorrogado hasta el próximo 21 de julio.